porque en este momento ya le vamos a presentar a usted las imágenes del momento exacto en que ya se registraban los disparos en el salón municipal. Han llegado las imágenes a nuestra redacción y se las presentamos a continuación. ¡En un perro! Observe cómo todas las personas se están reunidas en este lugar, pero se da la ráfaga de disparos e inmediatamente empieza a dispersarse el público que había llegado al salón municipal para así celebrar la feria municipal. En este instante se pueden escuchar gritos, la reacción alterada por parte de muchos de los asistentes y como usted puede escuchar, se tratan de varios disparos que fueron detonados en el lugar. Se habla de una persona fallecida y dos heridas que resultan tras esta situación, pero escuchemos nuevamente, mire cómo estaba todo aparentemente tranquilo y se dan los disparos. De temor, pues todas las personas empiezan a salir corriendo del lugar y ya se da aviso a los cuerpos de socorro para que puedan llegar así a verificar si habían personas heridas y en efecto encontraron a estas dos personas y además con la sorpresa que había una persona fallecida. Estas son imágenes que le presentamos a usted para continuar llevándole ya detalles respecto a esta lamentable situación que se registraba en la actividad de celebración de la feria en San Agustín, Acasahuasca.